Música Los acuíferos de Purapurán y Biacha actualmente son utilizados para varios propósitos, principalmente lo que es el uso doméstico, tanto en las áreas urbanas como en las áreas rurales, y así también en el área de Purapurán y en la Ciudad del Alto para usos industriales que se han incrementado en los últimos años. Música Existen varias preocupaciones por parte de las personas que son usuarios de los acuíferos, tanto Purapurán y Biacha. Especificar un problema puntual es difícil ya que tenemos varias situaciones, por ejemplo en el área industrial, la sobreexplotación hace que haya un descenso en lo que es la proporción del agua a las diferentes industrias, pero así también existen áreas en que no existe el agua suficiente para otorgar a toda la población, como es el caso de la ciudad de Biacha, que en los fines de semana, por ejemplo, sufren un corte de agua, debido a que no existe la suficiente cantidad para abastecer durante ese tiempo, o también en zonas rurales donde no existe el servicio público de agua potable. Música Los acuíferos Purapuráni, por ejemplo, tienen una condición geológica, característica geológica, que son vulnerables a la contaminación y es por eso que en algunas zonas urbanas del alto se puede ver que existe la contaminación, pero en las capas someras del acuífero. En la ciudad de Biacha las condiciones geológicas cambian abruptamente, sin embargo, existen actividades que sí pueden llegar a contaminar, de igual forma son las capas someras. Y hemos visto también las actividades que existen, como ser el lavado de autos, cuando hacen una explotación de áridos, todas las aguas que las echan directamente sobre el suelo y provocan una capa de arcilla que impide la natural infiltración de lo que es el agua. Música Bueno, el propósito del proyecto es implementar un plan de manejo del acuífero de Biacha y el cual dé normativas y directrices para que las autoridades locales puedan llevar a cabo este plan de manejo de forma sostenible y responsable. Además de ello, con el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica, lo que hemos hecho es implementar nuevas técnicas como ser isotópicas e hidrogeoquímicas para hacer una caracterización del acuífero. Los análisis isotópicos o las técnicas isotópicas aplicadas al agua subterránea nos dan pautas acerca de la procedencia del agua, el flujo del agua y así también la edad del agua. Y todos estos datos nos ayudan a tener más claro cómo se caracteriza el acuífero. Música El apoyo que tenemos por parte del organismo es haciendo el primero, haciendo la capacitación a las personas que participan en este proyecto, por ejemplo, entrenamientos fuera del país, así también como entrenamientos dentro del país mediante cursos. Y por otra parte, lo que se ha hecho es implementando el laboratorio de análisis isotópico con un equipo que es el espectrómetro láser, el cual analiza oxígeno 18 y deuterio. Y las personas que están ahora a cargo y manejando el equipo son personas que también se han capacitado en Viena, en los laboratorios del organismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!